Y ahora la otra cara de la moneda, la victoria, el Club Deportivo Lealtad. Empezamos por Hugo. ¿Tú qué opinas del partido, Hugo? Pues bien, fue muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Hugo. ¿Y qué tú opinas? ¿Tú? Me llamo Diego. ¿Cómo te llamas tú, Diego? ¿Pero qué opinas del partido? Muy bien. Muy bien. ¿Mateo? Bien. ¿Solo bien? Perfecto. ¿Y la figurilla? Bien. ¿Adanillo? Bien. Muy bien. Bien. Porterazo, ¿qué dices tú? Que el partido estuvo muy reñido hasta que Allende y Mateo nos salvaron de la miseria. Aprender de él. ¿Cómo te llamas? Diego. A ver, Diego, ¿qué dices tú? Bien, con complicaciones al principio. Muy bien. Estupendo. Lucas, ¿qué? Bien. ¿Solo? Bueno, te salió no sé qué por la espalda. Allende, la goleadora hoy. A ver, yo estuvo bien, pero en principio estábamos un poco cansados y entonces luego estos nos riñeron mucho. Y entonces nos pusimos las pilas y entonces luego Mateo metió un golín y yo también y Manuel paró muy bien porque pudieron haber metido muchas. Y bueno, estuvo bien. No estaba nada reñido. Estaba claro quién era. Muy bien. ¿Queréis mandar un saludo a alguien? Sí. Saludos a mi madre, mi padre, bueno, mi abuela, mi prima, mi tata, mi todos. Bueno, muy bien. Y a mí y a mi guante que está en casa. A ver, dale like y suscríbete al canal. A todos, a toda mi familia. A todos, ¿vale? A loca. Tenéis que aprender. Saludo a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Muy bien. Y yo saludo a Adán. Bueno, hasta luego. Yo saludo a José y a Diego y también a Dési. Saludos a todos. Y yo nunca. Y yo nunca.